¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Traigo otra demostración y quiero que ustedes, a partir de lo que yo hago, identifiquen dónde está el error. ¿Dos números distintos son iguales? Vamos a partir de la base de que A más B dividido 2 es igual a C. O que sería el promedio entre A y B. Podemos hacerlo así. Si multiplicamos por 2 ambos miembros, multiplicamos por 2 ambos miembros, claramente se nos va a simplificar el término de la izquierda, el 2 con el 2, y me va a quedar que A más B es igual a 2C. Si multiplico ambos lados de la igualdad por A menos B, ¿qué me quedaría? Me quedaría lo que están viendo ahí, respetando siempre la uniformidad. De ambos lados de la igualdad tengo lo mismo. Si yo tengo multiplicación de A más B por A menos B, lo que puedo directamente pensar es en la diferencia de cuadrados. Entonces tengo A cuadrado menos B cuadrado, igual. Y acá voy a aplicar propiedad distributiva. Me va a quedar 2CA y menos 2CB. Ahora, si yo este término lo llevo hacia la izquierda, restando, y a este término lo llevo hacia la derecha, sumando, mantengo las mismas propiedades y la misma igualdad. Y me va a quedar que A cuadrado menos 2CA es igual a B cuadrado menos 2CB. Fíjense, paso a paso, a medida que ven mi desarrollo, traten de identificar dónde está el error. Ahora, si yo sumo en ambos lados de la igualdad C al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Y sigo manteniendo la igualdad. Ahora, cuando tengo el primero al cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, lo estoy diciendo como el desarrollo del binomio al cuadrado. Entonces esto que están viendo acá y esto que están viendo acá, tranquilamente se puede transformar en lo siguiente. Y cuando ustedes tienen esto, después de todo este desarrollo, llegamos hasta acá. Y si tengo potencia, o sea, si tengo potencia al cuadrado de un lado y potencia al cuadrado del otro, tengo la misma operación. Entonces lo que puedo hacer es cancelarlas aplicando raíz en ambos miembros. Entonces, ¿qué me queda? Y cuando tienen A menos C igual a B menos C, este menos C en ambos miembros se puede cancelar. Entonces, ¿qué me queda? Que A es igual a B. Y habíamos partido de la diferencia de que eran distintos. Entonces, ¿cómo puede ser que dos números distintos sean iguales? Les dejo para que vean el desarrollo y traten ustedes de identificar a dónde está el error. Espero les haya gustado y estamos en contacto. Un abrazo grande. Chau, chau. 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 ¡Gracias!